Para bailar la bamba Yo no soy marinero, soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba Yo necesito una boca de gracia, una boca de gracia Para mi partida, y arriba, y arriba Iimeo para bailar la bamba New world 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 Para bailar la bamba, para bailar la bamba Necesito una boca de gracia, una boca de gracia Pa' mi patilla, y arriba, y arriba, y arriba, y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, 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 bamba Hey!